Aquí en el estudio, mi amigo chino, mi amigo Rupert, aquí en el estudio estamos grabando Money We, One Day Coming Soon, con el corillo encendido Money We, Money We, Money We, Money We, Money We, Money We Venimos representando de Boston, Massachusetts tirando Tú sabes, a toditos venimos impactando El chino los está grabando En number one de Boston estamos tirando 5-0-3, azul y blanco Y mexicanos unidos Aquí los peruanos estamos felicitando desde los Estados Unidos One, two, money Money Yos, me faltando en la gente Siguemos de frente Esos putos que totinan Te lo voy a dar de frente Dale, vente de frente Que te doy la mente No te lo sabes Soy este vato que te doy de frente Yo quiero un puro de los boletos De la mente Májate el bolso ¿Dónde estás en la mente? Me tiran tu amota Te tiro lo de frente Dame ese chavo que tú tienes en la mente Májate el bolso Hacemos dinero por montón Tú sabes, cantando aquí del cantón Desde Framigán dando levante A todo el que se meta le damos carate Desde El Salvador y peruanos mexicanos Representando number one de Boston, Massachusetts All day rap para toda la raza hispana Representando mi bandera Mi hermano, mi pana Toma Somos todos humanos Tenemos la oportunidad de ser Cabrón Desde Framigán y todo Somos de Puerto Rico Somos también de México Pero Pari Dime una cosa Yo te voy de frente Te voy a dar la boca Papi, papi, papi Mira, mira, mira Seguimos pa' arriba Vamos pa' la cima Mi letra donde quiera Arriba Number one Sonando Aquí con mis amigos Chileando Un par de blones Los estamos tirando Un par de locos Y bien arrebatados Mis amigos de aquí de los estados Toma Tenemos de frente a la gente Tenemos de frente Hijo de puta No te vayas De lejos que te voy Aquí Y te voy a dar de frente Ya Ya no sabes que hay aquí Un par de blones Vamos a fumar Estamos de fin No te pongo a que diga ya No te sacondas Te tengo Te agarro Felicitando Ja, ja, ja Uh Uh